¿Cómo están ustedes? Buenas tardes y bienvenidos a Pulso Financiero. Estamos con Erwin Andia, que nos viene a acompañar porque estamos expectantes por la cifra de la tan nueva tasa del Banco Central. Algunos dicen 0.25, 0.50. Algo tiene que ver el IPC también registrado en el día de hoy. Ha sido una semana de cifras económicas en general. El martes se conoció el IMASEC de marzo, el que fue de menos 0.7%. Y hoy el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el IPC de abril, entonces, el que estábamos hablando, fue de menos 0.2%. Y también de la tasa de interés. Para conversar de todos estos temas nos encontramos entonces con Erwin. Gracias, Erwin, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué piensas tú de acuerdo a la inflación que se registró, que fue sorpresiva para la mayoría del sector? Hace unos días atrás teníamos la convicción de que la tasa de interés probablemente bajara a 25 puntos. Y todavía me inclino hacia esa baja, es muy probable. Pero luego de ver el IPC negativo, el 0.2%, que lo único que hace es confirmar que hay una fuerte debilidad en la demanda interna, es probable que el Banco Central hasta se anime a bajar la tasa de interés en 0.5 por los 50 puntos. Correcto. Bueno, entiendo que en cualquier momento tendríamos esa cifra. Sí, correcto. Ahora, ¿cómo se explica el IPC negativo? Después de un marzo que obviamente por las compras que hay que hacer en marzo fue positivo, pero se vuelve a la tendencia. Lo que más llama la atención es también el IPC subpiacente, que descuenta todos aquellos productos que están ligados a productos más bien estacionales. Hay una fuerte caída en la demanda interna. Las personas están dejando de consumir, tanto así que las empresas de retail están bajando los precios para incentivar el consumo. Muchas empresas hoy día quieren reanimar las ventas y tientan a los consumidores bajando los precios. La razón por la cual el IPC fue más negativo de lo esperado es justamente esa. De hecho, la razón de la baja del 0.2% obedece principalmente en la caída en los precios de vestuario, calzado, y que tiene que ver justamente con esta debilidad que ha habido en la demanda interna. Lo único que puedo señalar que me considero importante, el IMASEC fue negativo, ¿cierto? Menos 0.7%, pero... Bueno, lo destacó el gobierno como menos negativo de lo esperado. Menos negativo de lo esperado. ¿Sabe lo que estamos viendo? Lo mismo que estamos viendo en los Estados Unidos. Una desaceleración en la contracción económica. Y eso es una gran noticia. Y se ha visto en Estados Unidos, el mismo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha señalado que hay señales claras de que podríamos estar cerca del piso de esta crisis financiera mundial. Carmen, te interrumpo un segundo, porque tal como estábamos esperando, y esperaban los analistas también, el Banco Central realizó un nuevo recorte en la política monetaria. Esta vez, entonces, la disminución fue de 50 puntos. ¿50 puntos? Así fue. Sorpresivo, de todas maneras. ¿Sí? Sorpresivo, pero de todas maneras me gustaría llegar y ver con detalle el comunicado de prensa. No olviden que el comunicado de prensa entrega mucha información respecto a los movimientos futuros del Banco Central. 50 puntos base es una baja sustancial y significativa en la tasa de interés. Ahí estamos viendo una evolución de la tasa de interés durante el año 2009. ¿Qué se puede decir de aquello? Tenemos de enero a mayo. Bueno, lo que podemos deducir claramente es que las tasas no pueden seguir bajando con la misma velocidad que ha ido bajando en los últimos cuatro meses. Llega un momento en donde el Banco Central ya no tiene suficiente espacio para seguir bajando las tasas. Eso quiere decir que probablemente esté muy cerca del piso de las tasas de interés. Para todas aquellas personas que hoy día están interesadas en comprar su vivienda, en comprar algún bien de largo plazo, con una deuda de largo plazo, puede ser este un gran momento para tomar la decisión. Eso quiere decir entonces, Erwin, que el mercado ha reaccionado bien a las bajas anteriores. O sea, si se ha creado la competencia necesaria, ¿cómo pueda ir bajando las tasas y que la gente pueda tomar esta decisión? No hay ninguna duda. Las bajas de tasas comienzan a partir del inicio de este año y tiene un efecto recién con cierta fase de seis a doce meses. Por lo tanto, recién en los próximos meses vamos a ver una mayor reanimación del consumo. La economía real va a seguir sufriendo, van a continuar las contracciones de las IMASEC. Vamos a tener un desempleo sobre los dos dígitos. Todo eso va a suceder. Pero cuando suceda, las tasas ya van a estar bajos y ya este progresivo baja de tasa va a tener efecto real en las decisiones de consumo de las personas. Tantas personas y amigos personales míos que ya han comprado sus departamentos, todos hoy día están en los fines de semana a vitriñar departamentos. Entre otros lados, también están adquiriendo otros productos porque la tasa está baja, no va a continuar eternamente baja. Va a llegar el momento donde el Banco Central va a cambiar la tendencia y va a comenzar un ciclo nuevamente al ciste de la tasa de interés. ¿Cuándo? Qué difícil saber, pero va a llegar ese momento. O sea, el que tiene ahorro y tiene trabajo en este momento no pierde la oportunidad porque podría no repetirse de quién. Cierto, la economía es cíclica. Aquí hay que entender, esto es bien pero importante, la economía real en los mercados financieros son como una montaña rusa. En la montaña rusa el primer carro puede estar en la cúspida de la montaña y el último carro siempre va a estar en el piso de la misma montaña. Bueno, ahí está la representación del mercado financiero junto con la economía real. ¿Dónde estamos hoy día? En Chile, en esta posición. Ninguno de los dos está ni en la cúspide ni está en el piso. Están en puntos de inflexión. Lo que estamos viendo es una aceleración importante en los precios de las acciones. Has visto en los últimos tiempos la bolsa ha crecido con mucha fuerza en Chile y en los Estados Unidos. También el precio del cobre. Está repuntando en los mercados financieros y creo que alrededor de julio o septiembre podría acercarse a un nivel de cúspide en la montaña. Cuando eso sucede, probablemente la economía real esté pasando por su peor momento. Tasa de desempleo sobre los dos dígitos, IMASEC muy negativo, inflación negativa, pero cuando llegue va a estar en su piso y nuevamente vuelve a moverse todo el carro y cambia los ciclos. Nunca los mercados financieros junto con la economía real van a estar en la misma posición. Siempre van a estar en posiciones contrarias. Y hoy día lo que veo, puntos de inflexión. Todavía faltan unos meses más para ver las peores cifras económicas en Chile, pero ya estamos repuntando en materia financiera, alcanzando ya el punto de inflexión. La bolsa va a seguir subiendo, el dólar va a seguir cayendo, justamente producto de la existencia de estos ciclos económicos. Erwin, muy buena explicación entonces para comprender qué significan entonces estas rebajas de tasas que estamos esperando en los programas económicos, pero que tienen todas esas implicancias para la gente común y corriente para sus opciones de compra y de vida. Erwin, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Pulso Financiero. Igualmente. Vamos a comerciales, nos separamos un minuto y estamos de regreso.